Canciones de que hicieron famoso los pasteles verdes en los años setentas Reno, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y su tic-tac me recuerda De irremediables dolores Relódete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz de esta noche perpetua Para que nunca se vaya Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración Mirando al cielo La oscuridad Y es que estoy recordando Tu amor Tu amor La oración Tu amor Gracias.